Este sábado 6 de noviembre, Canelo Álvarez se enfrentará a Caleb Plant por los títulos supermedianos del CMB, AMB, OMB y FIB y este miércoles se llevó a cabo la última conferencia de prensa previa al pesaje. El estadounidense envió un mensaje muy claro para el mexicano. Canelo dijo que los mexicanos no se andan con juegos. Es bueno saberlo, porque desde donde soy tampoco nos andamos con juegos. Así que el sábado asegúrense de ver la pelea, porque verán al primer campeón indiscutible de peso supermediano, Caleb Plant. El rival del tapatío revivió lo sucedido durante la primera conferencia de prensa de promoción de la pelea en la que ambos llegaron a los golpes. No era mi intención meterme en su cabeza. Ustedes hacen muchas cosas de las que nosotros hacemos. Estoy seguro que él y yo hemos estado en riñas peores que esa. Y como dice, cuando la campana suene, no tomaré nada de aquella conferencia de prensa. Finalmente, Caleb Plant señaló cuál será su estrategia para el próximo sábado 6 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Solamente hacer el trabajo. Mi equipo y yo hemos hecho lo necesario para llegar hasta aquí. Tengo mucha chance de salir victorioso y no puedo esperar a que suene la campana este sábado. Gracias por ver el video.